Es sábado, el cuerpo lo sabe. Claro, eso era para los viernes, pero nosotros lo sabemos los sábados. ¿Por qué? Es porque el sábado es el día que viene el Tano Seminara. Y en el Tano Seminara Urbana te voy a engalanar este canal con su presencia, porque el Tano Seminara es... ¿de quién podríamos hablar? La verdad que no puedo mencionar a ningún cómico, porque cualquier cómico queda chiquito al lado del Tano Seminara. ¿Qué es yo? Un cómico como el técnico, el que era técnico del Barcelona hasta ayer. 8 a 2 perdió el Barcelona. Es un cómico, como técnico no le dio el piné. Pero bueno, el cómico que yo piense, bueno, no, ninguno. Ni Benny Hill. No, Benny Hill era... No, el Tano Seminara es único. Y lo tenemos acá, en Urbana TV, en el primer canal vicero de la patria, y lo recibimos como de costumbre, de corazón, con ese grito atronador. ¡Adelante, Tano! Gracias, Milsía, de otro sábado más. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, ¿sí, señor? ¿Se acuerdan, Milsía, de los sábados que nos íbamos a bailar al Zodíaco? Allá en la calle, cuando es justo, qué bárbaro, qué manera de gastar suela de zapatos. Yo me acuerdo que de la mañana temprano me leía un folleto que tenía de Lenin que se llamaba Un paso adelante, dos pasos atrás. Y así sacaba todos los pasitos de John Travolta. ¡Qué presentación! Y como siempre le digo, me traigo otro presentador. ¡Presentadora, en este caso, para aquellos que dicen que nosotros somos machirulo y no traemos ninguna compañera, fíjense! Hola, yo soy Delfina Rossi y quiero decirles que hoy, a las 20 horas, hoy es jueves, tienen que escucharlo a Luis Fajuta. Sí, gracias, Delfina. No se lo pierdan, ¿eh? A las 20 horas en 360 TV y en Urbana TV. Así es. ¿Qué me dice? Gracias, Delfina, Delfina Rossi. La tienen a Delfina Rossi. Es economista, Delfina. Creo que es directora del Banco Ciudad hoy. Sí, sí, sí. Hoy mismo, sí, señor. ¿Y qué le parece si vamos a lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Los titulares más importantes, lo que pasó en la semana, que siempre decimos, como decía Maika, sí, estos son los titulares. ¿Cómo serán los suplentes, señora? Y dice, feliz día del niño para todos los chicos. Chicos, ¿qué tal? Es día del niño. Buen nivel de consumo, dice Crónica. Es rompecabezas y juegos de mesa los preferidos. Es claro, mucha gente compra rompecabezas. Viva la gente, inteligente, lo que dice Crónica, compra rompecabezas. Se lo recomiendo para usted, Aro, si es que está mirando el programa, usted que tiene una nena. Cómprele uno de estos rompecabezas que se ve ahí en Crónica. ¿Ve? Hay un rompecabezas que tiene 5.000 piezas. Pero usted con ese rompecabezas lo tiene entretenida todas las vacaciones de invierno y durante todo el año hasta el verano que viene. Porque ¿sabe lo que tiene que hacer? Yo le digo un secreto que no escuche la nena. Usted le da el rompecabezas de 5.000 piezas. Le digo, por lo menos 4 o 5 horas para terminar de armarlo. Pero ¿usted qué hace? Cuando está por terminar de armarlo, le prende el ventilador. Y así arranca de nuevo, ¿sabe cómo le dura? Impresionante, ¿eh? Hay que tener habilidad, ¿eh? Así le decía un nene al papá. Papá dice, ¿sabes una cosa? Matías al papá le pidió que le regale la PlayStation. A la novia del papá le pidió que le regale un jueguito para la PlayStation. A la mamá le pidió que le regale un avioncito. Y al nuevo esposo de la mamá le pidió que le regale una iPod. Mirá, amor. Ah, dice, qué bien, Nico. Dice, ¿y a nosotros qué nos vas a pedir que te regalemos? Que se separen, papá. Dice, que se separen. Otra información al pie de la misma página, ¿eh? Dice, polémica en Chubut. Prohíben tomar mate a los trabajadores petroleros. El gobierno de Chubut prohibió el consumo de mate a los trabajadores petroleros de la provincia. Al menos durante 50 días, ¿eh? Por su parte, parece que el represalio del gobierno de Misiones prohíbe el consumo de petróleo a los trabajadores yerbateros de la provincia. Por lo menos durante 50 días. ¡Qué barro! Esto parece una revancha, ¿eh? Y otra información que dice, doctor Mulberger, recetas en blanco y tarifas especiales. Lo tiene el doctor Mulberger, ahí se la ve en la foto con la BD, la número uno, la number one. Moria Kazan, ¿eh? Dice, una investigación de intrusos sobre el polémico galeno. Ahora sale Moria Kazan a defenderlo. Dijo, Moria dijo así. Conmigo aplicó un método muy efectivo. Yo no tuve ningún problema. Con ese método, a mí, me hizo perder peso. A los demás, no sé ni me importa. Bueno, tienes razón, Moria. A ellos le hizo perder peso. A los demás le hizo perder dólares, le hizo perder euros. Pero peso, chiburo. Otra información dice, Ruskaya Nadieshda. ¿Quién lo dice? Vladimir Putin. Fíjese, Vladimir Putin dice esperanza rusa. Esta es la etapa del diario del miércoles. El miércoles, todos los diarios aparecieron con la vacuna rusa. Ahora se hablan de la de China, la de China. Aparecieron vacunas por todos lados, no sé. Antes era rusa. Crónica dice, Vladimir Putin fue el encargado de anunciar el registro de Sputnik V. Es la vacuna Sputnik V. Yo le voy a explicar para desaznar a la gente que no sabe. La gente que no sabe y le explica. ¿Por qué se llama vacuna Sputnik V? Yo le voy a explicar. Porque de año 1956, la gloriosa Unión Soviética, un 4 de octubre, puso en órbita una nave que precisamente se llamaba vacuna. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tanto! Otra información. Dice que nueva tecnología. No, dice más de 30 demorados en una picada clandestina. Motociclistas negligentes en La Plata. Son motociclistas negligentes. No sé qué es negligente. Pero estos son motociclistas negligentes. La policía incautó 31 motos de alta cilindrada. Ahora cada uno de esos motoceros van a tener que pagar nada más ni nada menos que la suma de 133 mil pesos cada uno. ¿Qué me dice? 30 tipos, 133 lucas cada uno. Y uno lleva a la reflexión. Claro, dice. Ahora se entiende por qué le dicen picada. Porque hay cada salame, querido, que va. Y no sé, cada tanto hay arrufiambre también. Y miren lo que le digo, ¿eh? Otra información. Dice teletrabajo Pergolini contra el Congreso. Mario Pergolini va contra el Congreso porque considera que la ley no sirve. ¿Vio esa ley de teletrabajo? Él dice que está notablemente ofuscado. Pero mire cómo es el lenguaje de Mario Pergolini. Fíjese, ¿eh? Dice así. Pero, ¿cuál es? ¿De acuerdo? Dice, ¿por qué la TV me ataca? Si no tienen beneficio es porque algo habrán hecho, dijo, ¿eh? Cher dice que los tarados diputados, y a vos te digo diputados, dice, anulá la ley, caiga quien caiga, dijo. Hacelo por mí. ¿A qué va? Hacelo por él. Otra información que dice, falleció, bueno, no, falleció el juez federal Jorge Urso al caerse de un caballo. Fue el que ordenó la detención de Carlos Saúl I de Anillaco. Esa cuerda cuando lo mandó a detener el juez Urso. Cuando Carlos Saúl Meren, así que denombrarlo directamente, se enteró de que lo había decretado la detección el juez federal Urso, ¿sabe lo que dijo? Meren, ya, sí, dice, ¿por qué no se mete con uno de su tamaño, dijo? Y vamos a la última información que viene del deporte. Mensajes de aliento, dice, el zurdo López se recupera de un infarto. El zurdo López, acá está, es una contratapa de Diario Popular. Si se ve bien en la foto, está el zurdo López sentado, pero mire, esta tapa, no sé. Si se lo quieren recuperar de un infarto, mire, si el hombre ve esta tapa, o esta contratapa, no se va a recuperar nunca del infarto. Miren lo que le digo, capaz que le da otro. Ojo, y eso fue todo para ir desde acá, de Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para Urbana TV, ahí en el barrio Carlos Mujica. Quédate en casa, que nos volvemos a ver la semana que viene. ¡Qué tanto ni tanto! ¡Gracias!